Música Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Hace que se... Vamos guapo, vamos Vamos guapo, vamos guapo Vamos guapo Y además que van los dos La verdad es un culo de chico Y no puede querer Música 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se lo han hecho por la familia! ¡Qué bueno! Todos tus son mis besos, sólo tuyo aunque besen a otro mar He abierto mis ojos cancelando mis senos ¡Cantilación! Amén. 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 Pídeme más ¡Aplausos! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! He abierto mis ojos Cancelando mis enocos Y he sentido que te tengo ¡Cabando! ¡Bien, esa reina! ¡Bravo, ¡Bien, esa reina! ¡Bien, esa reina! ¡Incidiendo en que me vuelvas a buscar! Hoy ven el destino a los niños ¡Yo también creo que me digan eso! ¡No me muevas! Me desfacera yo, amigo ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es de una buena suerte! ¡No, hay que cortarlo! No sé si no se te oye Si no se le ve Que no se le ve, se ve todo negro Guapo Guapo Se ve todo negro Guapo